Gracias, Presidenta. La sabiduría popular advierte que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ser gobierno impone pasar de los dichos a los hechos, porque, ¿qué creen? La sabiduría popular también sabe distinguir cuando las palabras son huecas, cuando carecen de sentido en su realidad. Me preocupa que cualquier gobierno piense que es suficiente con sus dichos, con repartir culpas o que pretenda combatir la desigualdad y la violencia con buenas intenciones y sin sustento, desmantelando instituciones e incitando al odio. Hoy, además de exhortar a los municipios, a los estados, al gobierno federal a que se coordinen, a que no bajen la guardia, a que atiendan e impulsen los diagnósticos para establecer después estrategias integrales, transversales, que nos permitan a las mujeres recuperar la tranquilidad, no sólo en las calles, también en nuestros hogares. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que desde aquí podemos hacer mucho. Y quiero hablarles especialmente a mis compañeras legisladoras. El silencio de muchas de nosotras no sólo es omisión, también es sumisión y eso también reproduce la desigualdad que vive nuestra sociedad. Hagamos valer la paridad de género que presumimos en los spots, porque en los hechos todo parece indicar que la mayoría legislativa en esta Cámara está decidida a hacer historia sin la participación de las mujeres. Y hago un breve recuento. México está entre los 23 países con mayor número de feminicidios. Según la OCDE, ocupamos el lugar 86 de 125 en el indicador de actitudes orientadas hacia la violencia contra las mujeres y las niñas, que no nos extrañe. Hace unos minutos aquí se aprobó una ley a modo para darle un cargo a un hombre que tiene expresiones de violencia y discriminación hacia las mujeres, pero que también desdeña la ley y desdeña las instituciones. El 56% del territorio nacional se encuentra formalmente declarado en la alerta de género. Y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acusó en enero de este año que la protección y garantía de los derechos de las mujeres no es una prioridad de Estado. En los dichos vamos muy bien, compañeras y compañeros, es muy fácil. Pero en los hechos, la mayoría de esta legislatura intentó desaparecer las unidades de género de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo evitamos. Luego pretendieron eliminar los recursos destinados para apoyar a las mexicanas en la prevención y atención a víctimas de violencia, con albergues, con asesorías jurídicas, también con asesorías psicológicas. Muchas voces desde dentro y fuera de la Cámara logramos evitarlo. Pero encontramos oídos sordos a la reducción del presupuesto a estacias infantiles, a la reducción del presupuesto para escuelas de tiempo completo, cuando una de cada cuatro mujeres, perdónenme, cuando tres de cada diez hogares en este país, prácticamente el 30%, están jefaturados por una mujer y requieren políticas públicas adecuadas para darle seguridad a su familia. Acaban de modificar la ley para que las entidades paraestatales no sean necesarios los requisitos de experiencia, capacidad e idoneidad para ocupar el cargo de directores generales. Quizá por eso no hay nombramiento todavía en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Van a privilegiar la lealtad antes que los resultados. ¿Impondrán un régimen moral antes que respetar el constitucional, al cabo que tienen la mayoría para modificar la ley? Pero hay algo que me preocupa más y de verdad no pretendo victimizarnos. La sabiduría popular a veces se equivoca y reproduce estereotipos. Nos dijo que calladitas nos vemos más bonitas y entonces pensamos que si hay toque de queda y no salimos de casa por las noches, podremos sobrevivir. Luego el gobierno le pide a las madrecitas del país ayuda para persuadir a sus hijos para que no cometan delitos. Y ahora resulta que las abuelas, acuérdense que tenemos mayor esperanza de vida, pues van a cuidar a los nietos, las abuelas, los abuelos, quien sea. La pregunta es, ¿tienen tiempo, energía, experiencia, capacidad para una etapa que requiere educación inicial? Las mujeres queremos ejercer nuestros derechos, ni más ni menos. Y el Estado mexicano, del que somos parte, compañeras y compañeros, tiene la responsabilidad de brindarnos seguridad, no de endosárnosla. Combatamos la corrupción con hechos, no con dichos. No es la primera vez que hablamos aquí de feminicidios. Presentemos muchos más exhortos, los que sean necesarios. Pero también quiero pedirles que trabajemos en los presupuestos, en acciones específicas para que no haya impunidad, para que ser mujer no sea sinónimo de vulnerabilidad. Para construir, para garantizar los derechos de las mujeres, para garantizar su integridad física y emocional, para que nos mantengamos vivas. Cuentan con el Grupo Parlamentario del PRI. La diputada María Ludivina.